Marino, como amor, y para nuestra mano número uno, soy Viva Sakisa, esta es tu decisión, escúchalo, y, 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 y ¡oh, que bonito ojos tienes, Cholita Marina! ¡Ay, en tu caliza morena, Cholita Marina! ¡Ay, en tus ojos son mis, Cholita Marina! ¡Ay, aunque me preste la vida, Cholita Marina! ¡Ay, en tus amortizas, Cholita Marina! ¡Ay, en muchísimos colores, Cholita Marina! ¡Gracias! ¡Gracias!